Hola, ¿qué tal compitas? Pues sé que por ahí tengo problemas de sonido o de audio, pero les pido una disculpa y espero se escuche este video. Campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco buscan participación en mesa de revisión del nuevo aeropuerto, esta porquería de construcción que están haciendo los del narcogobierno y sus patrones de las narcoempresas que están participando. Y quieren participación en la mesa para revisar esto y así visibilizar la problemática. Según el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a través de CENCOS y difundido en Desinformémonos, trae consecuencias negativas para los pueblos y el medio ambiente y pidieron que se les incluya en la mesa técnica para revelar lo que es esta problemática. Llevan menos de 10% de su plan de construcción y ya vemos grandes afectaciones. Se acaban los cerros, roban nuestra agua, contaminan los suelos, abren caminos por nuestros ejidos y ocasionan accidentes, despreciando la voz y las necesidades de los habitantes. A pesar de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recomendó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que los contratos otorgados a las empresas deberían de ser públicas para la construcción de la nueva terminal aérea. Hasta diciembre del 2017 fueron entregadas 292 licitaciones a 235 empresas que son las responsables de esta porquería por un monto de 127.600 millones de pesos, recordó Julieta Lamberti de la Asociación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, Poder. De los contratos entregados, 196 no se sometieron a concurso, sino fueron adjudicados de manera directa a una empresa, lo que representa casi el 90% de las obras, indicó. Bueno, sabemos que tienen en la mira el despojo y nuestra desaparición para edificar ahí sus hoteles y centros comerciales, agregaron integrantes del Frente de Pueblos, pero aseguraron que ni los recursos naturales ni la convivencia de las comunidades en el entorno están a la venta. Si su idolatría e intereses políticos no les alcanza para ver la problemática de manera integral y profunda, seguirán insistiendo otros 17 años. Para entonces será un crimen de la humanidad por haber despreciado e ignorado la voz de los pueblos. En enero pasado, el segundo tribunal colegiado del segundo circuito resolvió el recurso de revisión 383 diagonal 2017, interpuesto contra la sentencia de la juez novena de distrito que negó el amparo contra la edificación del nuevo aeropuerto. Explicó por su parte el representante legal del Frente de Pueblos, Sandino Rivero. De acuerdo con el abogado, la juez marcó que es necesario ampliar la prueba pericial en antropología para verificar si los afectados son pueblos originarios y así determinar la aplicación de los derechos fundamentales previstos en el artículo 2 constitucional. Pues hay que estar al pendiente y también escuchar a los compas de San Salvador Atenco. Esta lucha no ha terminado, así como también de otras comunidades afectadas por el nuevo aeropuerto. También va a haber más municipios afectados como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, que pues no se han dado cuenta compas. Pero hay que levantar y mejor dicho alzar la voz para que esto no siga pasando. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos.